Este convencimiento, esta actuación, pues está claro que no ha sido así entendida por la sociedad, por lo menos por una parte de la sociedad, y es un hecho que respeto y por lo que he pedido públicamente disculpas. Y se ha convertido además en un motivo de enfrentamiento político. Creo que es momento de reencontrarme y volver a trabajar en aquello que siempre me ha motivado, que es la cardiología y mis pacientes. Créanme si les digo que me hubiese gustado irme, habiendo terminado la pandemia, pero con tanto ruido, esto es imposible. Necesitamos estar todos juntos, sin fisuras, para obedecer la pandemia en estas semanas y meses que nos quedan. Y quiero agradecer, por supuesto, el ingente trabajo del equipo que me ha acompañado y que estoy orgulloso de haber dirigido. Muchísimas gracias y ánimo que tenemos trabajo. Gracias.